Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación de fútbol que hay en el mundo. Te trae notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo y todo esto totalmente gratis. El link de descarga lo encuentras en la descripción de este video. Te dejo el código QR para que la descargues también. La aplicación está disponible para Android y para iOS. ¿Qué esperas? Porque los hinchas del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, empezamos la crónica deportiva el día de hoy diciéndole a todas las damas, feliz día de la mujer. Niña, jovencita, señora, abuela, todas ustedes. Dios me las bendiga grandemente. Reciban ustedes un abrazo de parte de Juancho. Son ustedes seres de luz y les deseo que sean muy felices toda su vida. Empecemos ahora sí, luego de este mensaje, hablando del fútbol profesional colombiano. Ya se terminó la jornada número 10. Se terminó la jornada número 10. Con el partido Cortulúa 1, Deportes Tolima 3. Empezaría ganando el conjunto del Deportes Tolima a los 16 minutos. Luego en el minuto 46, Caicedo pone el 2 por 0. Descuenta Valencia en el 58, 1 por 2. Y en el minuto 85, Luis Miranda pone el partido 3 por 1. Resultado definitivo. ¿Es Tolima el nuevo grande del fútbol profesional colombiano? Esa pregunta se la hago yo a los suscriptores. ¿Es Tolima el nuevo grande del fútbol colombiano? Para muchos sí. Y seguramente muchos lo dicen por la actualidad del deporte es Tolima. Y yo le tengo que decir algo. Para mí el Tolima hoy es el mejor equipo del campeonato. Es el que para mí mejor armaron. Y es el equipo que para mí puede dar sorpresa en Copa Libertadores. Por lo menos por Colombia. Porque está bien conformado en todas sus líneas. Me parece que tiene una buena defensa. Usted ve a ese muchacho Moya. Ve a ese muchacho Mosquera. Ve a Julián Quiñones. Ve a Juan Camilo Angulo. A Marulanda. Y usted dice a Junio Hernández. Y usted dice no tienen buen equipo atrás. Los arqueros. Un arquero de selección como el ecuatoriano. Bueno, aparte de eso ese muchacho Cuesta. Que es un excelente arquero. Mira la mitad del campo. Y ve a esos jugadores de marca bastante puértex. Trujillo. Este muchacho Juan David. Rovira. Y usted dice. Tiene buenos jugadores del deporte es Tolima. Mira más adelante. Y ve a Cataño. Y Bargüen. Jugadores que le arman el partido. Johandri. Y en la delantera usted ve a Plata. Caicedo. Al Paraguayo. A Rangel. Y ve usted. Que es un equipo que lo han armado. Para que sea por lo menos importante. Y lo que pasa es que si Tolima. Bueno. No sea campeón de la Copa Libertadores. Porque es que para ser campeón de la Copa Libertadores. Hay que demostrar aparte de eso. Mucha jerarquía. Pero es un equipo que en Copa Libertadores. Perfectamente puede avanzar una siguiente ronda. Y el avanzar a esa siguiente ronda. Tipipica. Que económicamente. Se mete una platica al bolsillo. Y con esa platica. En junio seguramente van a mantener el equipo. Y el senador Camargo va a traer una que otra incorporación. Que ayude a mejorar. Lo que este deporte es Tolima. Él crea. Le haya faltado. Lo que sí le puedo decir al hincha. Es que hoy. Escúchenme. Hoy. Tolima. Es el mejor equipo del campeonato. Por encima de Millonarios y de Nacional. Eso sí lo tengo clarísimo. Ahora. La grandeza. Para mí la grandeza se escribe. Con la historia. Y la historia la dan los años. No la dan una temporada. Ni los últimos cinco. Cuatro años. Hay mucha gente que no ha visto jugar al Deportes Tolima. Los partidos antiguos. Yo me acuerdo que cuando yo iba al estadio. Tolima era un equipo que. Me perdonan pero. Casi siempre perdía. 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 Lo goleaban. Y las estadísticas están. Que el equipo más perdedor. En Colombia. Es el Deportes Tolima. Junto con el Atlético Bucaramanga. Son los equipos que más veces han perdido. En el fútbol colombiano. Esa es la marca de la historia. Ahora. Tolima no ha hecho una presentación. En torneo internacional. Para que yo diga. No es que es grande. A Tolima. Fuera. De Colombia. No lo conoce absolutamente nadie. Me perdonan ustedes lo que estoy diciendo. Pero es la realidad. Usted va a Estados Unidos. Nadie sabe del Deportes Tolima. Usted va a España. Nadie sabe del Deportes Tolima. A no ser de que sea hincha del Tolima. Y se haya ido. Pero nadie lo conoce. Usted va a Argentina. Y uno que otro. De pronto por ahí le habla de Tolima. Pero. Ni siquiera saben. Cómo se llama la ciudad donde juega. Entonces. Para usted considerar un equipo grande. Tiene que tener este tipo de factores. Este Deportes Tolima. Siendo campeón. Se ha hecho conocer en el país. En el territorio nacional. Pero ni siquiera en Sudamérica lo conocen. Es la realidad. Es la realidad. Entonces. ¿Es tan grande el Deportes Tolima? ¿O es más bien que el Tolima en los últimos años. Armado un equipo de respeto. Y está escribiendo una historia. Escribiendo una historia. Porque si para mí. Este Deportes Tolima continúa como va. En unos 10 años más. Sus hijos. Van a decir. El Tolima es el mejor equipo de Colombia. Y es ahí donde comienza a escribirse una historia. Cuando termina una generación. Pero es que el Tolima viene siendo campeón. Los últimos 10 años. Tolima quedó campeón. Su primera estrella la consiguió en el año. 2003. Y pasaron muchos años. Para que el Tolima volviera a ser campeón. Que le ganó esa estrella Atlético Nacional. Luego le ganó a Millonarios. Sí. Ganó partidos importantes. Pero lastimosamente. Yo. Hoy. No lo considero el nuevo grande del fútbol colombiano. Sí lo considero el mejor equipo de la actualidad del fútbol colombiano. Soy claro con eso. Y lo sigue demostrando. Y le repito. Para mí es el equipo opcionado. A llegar más lejos. En Copa Libertadores. Porque lo han armado muy bien. Hágame usted saber en los comentarios. Para usted que es grandeza. Para usted que es historia. Y para usted que es jerarquía. Hágamelo saber. Con este triunfo del Deporte de Tolima. El equipo pijao se ubica segundo. Con 22 puntos. Y 8 goles a favor. Uno menos que Millonarios. Que tiene 23 puntos. Y una diferencia de 9 goles a favor. El tercero es Nacional con 20. El cuarto Junior. Quinto 11 Caldas. Sexto Deportivo Independiente Medellín. Séptimo el América con 15. Y octavo el Envigado con 14. Miramos la posición por ejemplo del Deportivo Cali. 7 puntos. Está el Deportivo Cali. A 7 puntos del octavo. Y faltan 30 puntos por jugarse. Muchos lo están dando eliminado. Muchos. Muchos dan eliminado al Deportivo Cali. Con su fútbol. Pues. Da a entender eso. ¿No? Pero yo le hago a usted una pregunta. De 30 puntos. Le llevan 7 al Deportivo Cali. Digamos el octavo. 7. ¿Ustedes creen que es imposible alcanzar a un equipo que tiene 7 puntos más? A falta de 30 puntos. Con la irregularidad de nuestro campeonato. Es que es el sistema del campeonato. Escúcheme usted. Muchos dicen. Es que el Cali está eliminado. Pero es que 7 puntos para mí. No es que sea tampoco la parasea. El Cali gana el próximo partido. Y el equipo de arriba llega a perder. Está a 4. A 4. Así es la cosa aquí. Hoy pierdes un partido. Mañana ganas otro. Y estás dentro de los 8. Pregunta. ¿Qué sucedería si el Deportivo Cali se llegara a meter octavos? Octavos. Séptimo. Hicieron una remontada espectacular. Porque el año pasado. El profesor Rafael Duda. Me recogió el equipo. Por allá en la posición número 18. 19. No me acuerdo bien. Hizo prácticamente el 65% de los puntos. Porque Aria le entregó un equipo prácticamente que. Ofrecido. Iba para la zaranda ese equipo. Acabarlos a todos. Hoy el Deportivo Cali tendrá que hacer. Si quiere meterse prácticamente el 70% de los puntos. ¿Qué le restan? Restan 30 puntos. Vuelvo y le repito. ¿Cree usted? Que es mucha la diferencia. 7 puntos. A falta de 30 puntos. Porque si matemáticamente nos vamos a eso. Ni Millonarios, ni Tolima, ni Nacional están clasificados. Y ya tienen más de 20 puntos. Uno no sabe. Deportes Tolima pierda todo de aquí para abajo. Millonarios le pase lo mismo. Yo he visto de todo en el fútbol colombiano. Yo me acuerdo una vez un Millonarios que tenía el Pecoso Castro. Que lo tenía prácticamente a un partido. Y faltaban como 10 fechas. Y ese Millonario empató 2 y perdió 8. Y quedó eliminado. Me acuerdo de Santa Fe también haciendo lo mismo. Entonces, en el fútbol colombiano, para mí, no hay nada escrito. Absolutamente nada. Por eso le hago la pregunta. ¿Cree usted que el Deportivo Cali está eliminado? Hágamelo saber también en los comentarios. Ayer en Premier League tuvimos un compromiso de muchos goles. Tottenham 5, Everton 0. Ni titular Davinson Sánchez, ni titular Jerry Mina. La primera anotación del partido, autogol. Tekin a los 14. A los 17, el coreano Son. Puso el 2 por 0. A los 37, Harry Kane. A los 46, Reguilon, el español. Y en los 55, nuevamente Harry Kane para un 5 por 0 contundente de un Everton. Que volvió a ser lo que era, ¿no? Yo creo que Everton perdió mucho con la salida de James. Así todo con James, mojaban prensa. Ahora, la verdad, es que volvió a ser uno más del montón. Poco se nombra. Ayer también en la Liga de España, el conjunto del Athletic Club de Bilbao, le ganó 3 por 1 al conjunto del Levante. Y hoy, tenemos dos partidazos. De los 16avos de la Champions League, partido de vuelta, el Bayern Múnich, que empató 1 por 1 ante el conjunto del Southbourg, jugará su compromiso en el estadio del Bayern. Esperemos a ver cómo le va. Un Bayern que no viene levantando, pero en la casa de apuestas sigue siendo el favorito. Y también tendremos, seguramente por las crónicas de Juancho en directo, Liverpool vs Inter. La serie está 2 por 0 a favor del Liverpool. En la formación titular del conjunto del profesor Jürgen Klopp, tenemos nosotros hoy a Diogo Jota como titular, a Mané por un costado y a Mohamed Salah sobre el otro. Vemos que no está como titular Lucho Díaz. Esperemos el colombiano pueda tener algunos minutos y ser protagonista en este compromiso, porque sí que son importantes para que el jugador vaya adquiriendo una identidad y un carácter. Estos son los partidos que lo van puliendo. Esto es más que todo. Querido amigo, esto es todo el día de hoy. Recordemos que el día de ayer las niñas del Deportivo Cali ganaron su partido 3 por 0. Dejé crónica en el canal por si no la ha visto. Hoy me despido. Y le digo nuevamente a las mujeres, gracias por existir. Feliz Día de la Mujer. No siendo más para todo les digo, Dios los bendiga. Hasta la próxima.